¡Suscríbete al canal! Era una calle medio importante, es decir que es domingo, no hay nadie en la calle Me dejaron la palta, esto es buena No me puedo creer, recién me olvidé de comprar Es una boluda que voy a decir, pero para mí es como guau Onda, fui con 2.877 pesos en Mercado Pago Y más plata en otra cuenta que tengo de débito Y dije, me mentalicé para no gastar la plata que tenía en la tarjeta de débito No gastar ahí, o sea, en lo posible gastar solo los 2.800 que tenían en Mercado Pago Tuve que ir a comprar y pagué con la de débito en primer lugar y gasté 1.020 Y después tuve que ir al día y quería comprar en una verdurería que ya es en Mercado Pago Pero no estaba abierto a ninguno, por eso tenía plata ahí Así que tuve que ir hasta el día y comprar ahí Y gasté 1.863 Tipo, en total, o sea, sin querer O sea, no sabré las cuentas, pero gasté 2.000 2.863 Tres, digo, 2.873 Casi exacto lo que había gastado, me fui muy loca O sea, lo que pensé que quería gastar Por mi mente pudo hacerlo Me voy a tomar un trocito de meditación Y ahí me hice, me hice dos tostadas Finalmente conseguí pan porque hace días que no conseguía para comprar un maldito pan Y conseguí en el día uno de salvado Que aparentemente es vegano, así que no lo puedo creer Nada, me hice tostadas con palta, voy a merendar Y después voy a cocinar algo porque tengo mucha hambre Comí re mal entre ayer y hoy Miren qué tierna está palta Bueno, ya casi estoy, me hice estas dos trenzas porque quería como que se me vea la espalda, qué sé yo Pero ya me estoy arrepintiendo, así que me lo voy a sacar Y bueno, así estoy, me falta ponerme las bucaneras Y ya estaría el look Voy a estrenar esto, finalmente esto lo quería usar ayer Pero como hizo mucho frío no daba Hoy también hace frío pero no tanto y voy acá cerca Así que ya fue, es un lugar cerrado No, sí me gusta pero no me gusta Ahí de perfil ya No, como que siento que está muy plano esto, tipo tiene que haber volumen Así que voy a ver qué hago ahora Bueno, ahora sí estoy full convencida del look Y son trenzas también pero como que está más arriba Le da otra Otro aspecto y se ve todo Así que me gusta Otro aspecto y se ve todo ¡Santa la manita! ¡FF zombies ahora! ¡Dale mamacita! ¡Y pa! No, 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 no. No, 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 no. Voy a seguir acostada, no tengo ganas de levantarme, ya. Y bueno, salí hasta las 2 de la tarde más o menos. O sea, pero la mayoría del tiempo, al último, estuve dormitando, o sea, no estaba durmiendo. Era como que... ¿Qué pasa, bebé? Así que no. Y bueno. No. No. Atrevido, no. Y ahora no sé qué hacer. Pensé ir a comprar ropa o algo así, pero después me acordé que es feriado y seguramente no haya nada abierto, así que voy a ir al pedo. Es más tarde lindo el día. Más tarde me tendría que bañar, obviamente. Bueno, ya me tendría que bañar. Pero voy a... Puedo ponerlo. Por ahora. Esa cara. Bueno. ¿Estás cómodo? Ay, bueno. No comí nada. Estuve sacando fotos, haciendo contenido. Y acá me cambié. No sé si estoy del todo convencida, pero me gusta como queda. Así que ya fue, no importa. Puse el espejo ahí. Me hace este look. Como que está re lindo el día, pero bueno, llevo una cambera por las dudas porque ya son las 5 y media de la tarde. Quiero ir a mirar vidrieras, a ver si me... O sea, me quiero comprar un vestido, pero más así de día, no para salir a bailar y eso. Entonces, nada. Eso. Voy a ver, a ver si encuentro uno accesible. Y Mona sigue durmiendo. Bueno, ya se despertó. Pero sigue acá. ¡Precioso! Esa cara. Vamos a probarnos esto. A ver, ¿qué onda? Este me gusta. Pensé que no me iba a gustar, pero... Es simple, qué sé yo. Está bueno. Este también está bueno, pero es mucho más básico. Bueno, y verdad, más apretado. Me gusta, pero como que no tanto acá en la parte de adelante. Siento que es como muy simple. Me gusta más ese color. Bueno, esto me encanta. Mira esta pollera. Pero es muy corta y muy tiro abajo. Tipo, o sea, si o si la tenés que usar con algo abajo, sino que... O no sé, no va a hacer nada. Me gusta. Y la remera... La veo. Así que... Así que... Bueno, me quiero comprar todo, la maldita sea. Me enamoré, maldita sea. Ya volví. Ay, increíble como refrescan un par de horitas. Tipo, ahora ya está fresco. Voy a prender el termo para bañarme. Tengo que comer algo porque... Ya me está abriendo la cabeza y debe ser porque no comí nada. Ay, me moví la cabeza. Estoy esperando para bañarme. Ya me solté las trenzas. Parezco el re león. Y bueno, les mostré. Me compré tres cosas y un regalo. Es algo que no es para mí. Bueno, compré esta remera. Que les mostré cómo me quedaba. Pero bueno, les mostré nada. Que la compré. Tiene esta cañita atrás. Ah, me gustó. Por si les interesa, salió esto. He aceptado en débito como efectivo, así que me salió eso. Después compré este vestido, que fue el primero que me probé. Que les había dicho que parece larguísimo, pero bueno, después cuando te lo pones no queda tan largo. Está bueno. También en débito salió a 4.350. El otro estaba un poco más barato. Pero bueno, me gustaba más este. Y la bollera. Que no sé cuándo la voy a usar, en qué ocasión jugada. Pero no me quería quedar con las ganas. Porque sé que después me iba a arrepentir de no haberla traído. Cuando miro el video, básicamente. Así que lo traje. Esto. Y me había probado también un short, pero no me gustó cómo me quedó. Así que... Por suerte no me gustó. No lo traje. Creo que soy una de las pocas personas en el mundo que se guanía con maquillaje. Y logra que siga igual. Es una habilidad. Voy a hacer unas empanadas de soja texturizada. Porque pinto. Ahí puse arvir para ponerle papa. Y bueno, condimentos, etc. Así quedó la mezcla. Ricky. Ahora me voy a secar el pelo antes que me enferme. Hasta acá me sobró un poco, así que lo vamos a usar con esto. Pero... Están todos en el horno. Estoy tostando. A la tortilla le puse un table de queso sabor jamón serrano. Bueno, un poquito de palta, tomate. Un parmitas que me había olvidado que tenía. Y esto. Listo. Qué rico. Qué onda, bandía. Estoy yendo a Zumba. Tempranito. Bueno, acá ahorita es Zumba. Calor. Así que ahora voy a hacer el desayuno. Básicamente va a ser un licuado. Todo nutritivo, con leche y tostadas. Acá están las tostadas. Y ahora... Un licuado. Olvidé grabar la comida. Comí arroz. Con legumbres. Y ahora esto. En un rato me tengo que ir a entrenar y me encanta programar tipo el outfit. Que me voy a poner y todo eso. Aunque sea una hora y voy a transpirar. Me voy a poner esta calza. Que tiene como un poquito de relieve. Me va a repretar igual, por eso no me gusta mucho usarla. Pero bueno, la vamos a usar con este top. Zapatillas, obvio. Y nada. Me voy a arreglar el pelo porque miren esto. Acá estoy. Me hice dos trencitas. Me encanta como quedan. Y me cambié. Obvio que voy a ir con una campera. Que después me saco allá. Me faltan las zapatillas. Que frío que hace. Me voy a entrar hace un rato. Esto te mandamos a decir. Ricky. Buenas. Me levanté hace un rato. Me re dormí mal. Tipo re profundo. Me están preparando el desayuno. Así que piola. Ayer. Tampoco cocine yo. Estaba rico. Fresco. Acá está llorando ya. ¿Estás llorando ya? Ya. Estaba en la pollera. Para usarla. Ir a comprar. Me gusta. Me puse igualmente un boxer abajo. Porque es muy corta. Y ahí no se nota. Así que piola. Aquí ahora sí me puedo comprar un pantalón. Y unas sandalias. Porque tengo estas nomás. Que ya están en la bosta. Necesito unas negras básicas. No sé. Para salir. Ahora que va a empezar a hacer calor de vuelta. No me gusta. Me saqué la colita. Porque me encanta como queda. Pero yo me estaba re doliendo el pelo. Tipo el cuero cabelludo. Quiero entrenar en un rato. Porque. Mañana no sé si voy a poder. O sea. Quiero ir. Pero. Nada. Por ahí no me da el horario. Así que paja. Che. Me encanta esta pollera. Es como re cortita. Pero. Amo. Es divina. Bueno. Comí un guiso. Que hizo mi hermano. Estaba guelísimo. Es rico. Al final me compré este jean. Que es así como medio. Ancho. Me quería comprar uno así. Negro. Pero también quería uno. Blanco. Así que me sí. Porque me gusta como me queda. Y demás. Así que piola. Y estas son varias. Que no son guau. Pero. Ah. Me quería comprar unas para tener. Porque solamente tengo. Unas claritas. Así que bien. Estoy haciendo mis bebés. Te ama de casa. Y ahora voy a entrenar un poco. Como les había dicho. Colchonete a mi hermano. Así que nada. Y después me bañaré. Merendaré. Etcétera. Ahí salgo de gym. Ahora me voy a comer esta ensaladita de frutas. Acá me probé el pantalón en casa de vuelta. Por las dudas. Y me encanta. Lo más. Vamos. Bueno. Ya las 8. Y media de la mañana casi. Estoy preparando para ir a entrenar. Un frío. Así. Dormí re mal toda la noche. Me acostumbran a dormirme. No saben. Paja. Esta cara de zombi. Ya estoy. Ahora sí me voy. Funcional. Y son dos horas. No hay más. No, no. Yo dormí muy mal. Así que me acostó una banda. O sea. Funcional. Me acostó. Pero después zumba. Como que sentía que eso me hizo re larga la clase. Mal. Así que paja. Bueno hoy. Hasta allá hice mi ejercicio. Más a la tarde tengo que ir a la. Colación de flor. Que se recibió el año pasado. Pero lo hacen como este año. La entrega. Como de diploma. Saco. O sea. Algo así. Pero no estoy ni mal. Así que voy a ir ahí. Y creo que me voy a sacar. Todas las trenzas. Y me voy a dejar solo dos. Tipo las de acá arriba. Corte para hacer. Un nuevo peinado. O algo así. No sé. Voy a ver. Mmm. Algo que falta de eso. Un billetico. Tengo un hambre. Pero no tenía fuerzas para. Bueno sí. Vamos a decirle adiós a las trenzas. Voy a sacar todas menos estas dos. Y después mañana quizás me saque estas dos. Pero hoy. Tipo quiero. Si no me queda mal. Me dejo esas dos. Y no me saco todo. Pero ya. Como que me están empezando a picar bastante. No sé si me las estoy lavando correctamente. Así que. Goodbye. Bye. Bueno. Bueno me abaní. Ya me saqué las trenzas. Me quedaron estas dos nomás. No soy fan de esto. Pero ya fue. Puse el pantalón nuevo que compré. Con esto. Como que no estoy del todo satisfecha con mi look. Me siento media rally. No les voy a mentir. No sé si con esto o con la otra gampera. Y así. Con esto. Porque. Tengo los. Tipo borsegos blancos. Estas gotitas. Pero. Siento que es muy blanco. Y a donde voy. Creo que se me va a manchar todo. Así que no sé. Bueno así. Si no. Vamos con esto. O para que corte. Más lo blanco. Creo que me gusta un poco más la otra. Estoy como reinesis a mano. No sé. Tengo algo con el blanco. Esta es mucho más calentita también. Tengo calor. Nos fuimos. Sí. Hace frío. Así que. Mejor que me traje esto. No. 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 Buen día. Con el maquillaje. He hecho un asco. Todo corrido. Ayer. Ayer me doy mi re diosa con el maquillaje. Me levanté y miren esto. Cualquier cosa. Bueno al final me terminó gustando esto acá. No lo voy a dejar mucho igual. Pero bueno. Puede que hoy salga. Entonces me sirve. Tenerlo. Y después ya. Bye. Me saqué el maquillaje más o menos. Lo que me había quedado. Ahora me voy a preparar un desayuno. Y me voy a hacer una exfoliación facial. O sea me puse el gel de limpieza. Me pongo siempre que está buenísimo. Que te deja como re lindo. Re linda la piel. Pero lo otro lo voy a dejar para mañana. Porque si yo voy a salir. Ya me voy a caer la piel de vuelta. Voy a hacer este tecito. Banana con un poquito de mantequilla de maní. Tostadas. Y con un salhecho. Mermelada que me queda poquito. Es untable. Y bueno. Y bueno. Así quedó. Mi mini desayuno de hoy. Y ahora voy a ver. Que miro en la tele. Yo estoy pensando. Desde antes. Disfraz para Halloween. Y. Ayer. Estuve pensando más. Tipo. Donde podría comprar. Para armarlo. Y eso. Porque si compro uno. Generalmente no me gusta. Como me queda. Por el talle y eso. Y sale mucho más caro. Entonces. Podría comprar cosas por separado. Que después puedo volver a usar. Pero. O sea eso. Bueno. Ahora en todo que me cambio. Voy a ir a ver. Al centro. En un local. Pero bueno. Esas cosas no se las voy a mostrar. Tipo. Las voy a mostrar. En caso de que. Si festejo Halloween. Y eso. Te voy a hacer un video aparte. Mostrándoles estos preparativos. Y todo eso. O sea que no van a estar acá. En este video. Pero les cuento. Que seguramente. Vaya. A ver eso. Después hay que comprar cosas. Para la casa también. Tipo comida. Porque. No hay nada. Y eso. Ya termino el desayuno. Así que en un ratito. Salgo. Acá me cambié para ir. No me maquillé ni nada. Porque. No tengo ganas de maquillarme. Así que voy a ir así. Como estoy. Pero bueno. Sí me cambié. Voy a comer. Arroz. Con lentejas. Y nada. Ya volví a comprar. Tengo que probar. A ver cómo me quedó. Porque no me probé nada. Cómo me queda. Todo. Más o menos. Lo que tengo pensado. Y en un rato. Voy a comprar. Altilla. Bien esto. Torta de manzana invertida. Tremendo. Una gana de probarla. Y este rol de canela es gigante. O sea. Wow. Bueno me acaba de decir que probablemente me estoy autosuicidando. Porque. Es que le puse ácido a la pava eléctrica. Porque no salía con nada. Tiene una banda de zar. Y ya probé con vinagre. Como me dijeron y todo. Pero yo dije. Pero yo dije. Bueno. Pero afuera la hago unas. Tres veces. Le pongo. O sea. Pongo arvira. Guay. Hasta que. Sé. Va a salir. Tipo. No va a quedar toda la vida. Toma el agua ahora. No te va a hacer una mujer. ¿Qué te va a hacer mierda? Yo no voy a tirar una pava eléctrica. Se la vendí a alguien. Viste. Me joder. Acá están algunas de las cosas. ¿Qué compramos? No sé qué ordenar todo. Otra vez están los dos ahí queriendo pelear. Respeten su espacio. Hice frutitas. Y vamos a probar. Ya me estoy probando outfit para la noche. Porque estoy al pedo. Y tengo este vestido que hasta ahora nunca usé. Y lo quería usar. Por alguna ocasión. Pero no sé. Nunca pinto. Así que bueno. Ya lo voy a usar hoy. Y el tema es que es. Así. Tipo. Es una porquería. O sea. Es un triangulito. Una tirita. Y listo. Es como la mitad. Es como si fuera. Un corpiño. ¿No? Y está bueno. Que sé yo. Pero era como muy. Es arriesgado. Porque yo no tengo tanto. Entonces. Me quedaba como medio suelto. Y nada. Que se escape. Que se vea algo. Que no queremos que se vea. Entonces. Tuve una idea millonaria. Me puse una bikini abajo. Tipo. Esto es. Es una bikini. Literal. Que es cruzada. Aparte está buena. Entonces. O sea. De noche no se va a notar en el boliche. O sea. Se va a notar que tengo algo abajo. Como. O sea. Puede parecer que tengo algo abajo. Como que es parte del vestido. Miren. Tipo. O sea. Esto es de la bikini. Esto es del vestido. Esto queda medio raro acá. Lo sé. Pero. Prefiero que se vea así. Que no se entienda muy bien. Que. No sé. Acá queda así. No. Me va a molesta. A ver que se me vea algo que no quiero que se vea. Y lo quiero usar. Aparte está bueno. Tipo como calza. O sea. Sí me gusta el vestido. Pero. Me da cosita esta parte. Y ahora que me puse esto así. Bueno. Miren. Hasta dije bien. Me gusta así. Así que nada. Lo voy a usar hoy. Es como el cuerpo. Normal. I like it. So. Así que lo vamos a usar así. Estoy contenta que se me ocurrió eso. Porque si no. Le iba a pasar mal. Toda la hora. Me iba a estar cómoda. Pero la quería usar alguna vez. A ver qué onda. Así que nada. Eso. ¿Qué opinan? O sea. Acá de cerca se ve un poco. Bueno. Pones del mismo tamaño. Esto. Pero ahí. No considero que quede mal. Podría ser un detalle mismo del vestido. ¿Quién sabe? Si nada. Ya está planificado el outfit. Ahora me voy a planchar el pelo. No sé. Me voy a hacer algo para arreglarme un poco. Igual falta una banda. Pero me gusta como ya saber. De temprano. Cómo voy a poner y todo eso. Merendé. Puede ser que haga algunos abdominales. O algo de ejercicio. Porque mañana. Tendría que ir a las ocho y media. Y depende de cómo termine hoy. No sé. Si voy a ir. Si me voy a levantar. La idea es ir. Pero. Ya veremos. Amo. Encima hace mucho que no es algo así. De negro. Es como. Para mí es como básico. El negro. Y me gusta usarlo cada tanto. Así que hoy es el día. Es como. Bueno. Y bueno, esta es mi comidita De hoy Todavía no me cambié Bueno, acá estoy Con look completo, me puse los labios Potentes Que hace mucho que no me pinto de este color Y acá está el outfit Me saqué algunas fotos acá sentadas en la cama Porque no sé si me voy a poder sacar después Si me van a sacar, etc Bueno, sí No se había mostrado De alguna manera están re sucias Y están mis Bueno, ven, tipo Para mí queda bien Están mis Semi rulos que me hice Que me encantaron O sea, algo se notan No creo que duren Mucho más, pero por ahora están Así que piola Estos son boomerangs o videos Que me gusta como salimos Así que los pongo acá Pero no tienen sonido Acá yendo en el Uber Distraída Con los pónganos No hayisso No hay falta No hay falta Como todavía no hay No hay falta No hay falta No hay falta México No hay falta Que onda gente Ayer me fui bastante temprano Fui un toque antes de las 4 Tipo 3 y 40 y pico Para llegar acá a las 4 Que llegué a las 4 Y tomé pero Tipo de la primera botella que compramos En la segunda ya dije que no O sea no compré y no tomé Porque mi intención era ir Como les dije pero bueno Obviamente que sucedió no fui No me levanté, posó una la alarma Y dije no Un rato más y miré digo bueno Si miro la hora y estoy a tiempo voy Miré la hora ya había pasado una hora Así que no No Pero bueno voy a hacer ejercicio más tarde Lo prometo Ahora voy a desayunar Son las 12 12 y 20 Voy a desayunar antes De preparar algo para comer Porque me gusta Como el ritual del desayuno Estuvo bueno No se rellenó Entonces estaba bueno Porque se podía más o menos Caminar y bailar Tipo no, no Explotó Y está piola eso Así que bien Ahí me estoy poniendo a hacer desayuno Qué asco el olor A cigarrillo que tengo en el pelo Les juro que si alguna vez Dejo de salir Una de las razones principales Es eso Es el olor impregnado A cigarrillo que hay en el boliche Y que te queda después En la ropa En el pelo En todo O sea obviamente que me voy a bañar Pero quiero comer algo primero Tipo Es como Me voy a hacer un rodete Para no sentirlo tanto Como No no eso Eso es lo que me gustó De la brecha Cuando fui que Casi nadie estaba fumando Y como era el aire libre Tipo Si lo hacían O sea no te afectaba No te quedaba No me quedó olor en la ropa Ni nada O sea pude respirar Bien toda la noche No no Ayer en un momento Me sentía como Y eso que no estuvo lleno Ni nada Estuvo tranqui Pero es como No sé que tengo Pero detesto ese olor Por suerte Porque imagínense me gustara No Me quedaron estos tres panes Le voy a poner Falta Quesito Jamón Ajo Y condimentos Y bueno Un tecito seguro Desayunando E intentando Que me interese Alguna serie En Netflix Me voy a ir a bañar Me voy a sacar Estas dos trenzas Que me quedaron Chao Ya está Volvemos a la normalidad Me re gustaron Pero ya está Llegó su fin Bueno Me bañé Me limpié la cara Me estoy haciendo una Mini mascarilla Exfoliante Ahora me voy a abrigar Y voy a ver Que hago para comer Yo salí a bailar Y mi hermano Todavía no se levantó O sea Señor Por favor Ya me saqué todo Y ahora secaron el pelo Que ya me está agarrando frío Estoy poniendo garbanzos En lata Lo estoy aplastando Un poco Y los voy a juntar Con esto Que también lo voy a aplastar Que ya lo herví Entonces está blandito Entonces juntamos todo acá Y acá le ponemos condimentos Lo que querramos Y después de eso Lo tenés que Hacer bolitas Y empanar En pan rallado Que yo no tengo Entonces voy a probar Hacerlo con polenta O con avena Pero con avena No creo que me funcione mucho Así que Polenta mejor En la receta Decía ponerle queso Rallado también Tipo vegano Que yo le puse un poquito Porque no tengo mucho Y después una vez que juntas Todo eso Lo pones a fritar O bueno Si lo querés hacer al horno Hacelo Pero bueno La receta era así Así que Eso Vamos a ver que sale Que lindo Yo le puse morrón Ajo Bueno garbanzos Pero pueden ponerle No sé Arbejas O otra legumbre Que les guste Entonces Tipo orégano Aceite de oliva Sal Pimentón ahumado Bueno Salieron estos Vamos a probar A ver Que onda Estaron muy buenos Al final Me re gustaron Así que Recomiendo A lo Y bueno Eso fue todo Para el video de hoy Muchas gracias por mirar Nos vemos en el próximo Bye